La educación pública, universal, científica y humanista 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 ¡No es mi luna, no es mi luna! ¡No es mi luna, no es mi luna! ¡Oh, cuarta, 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 el sol y un rato, y tu vida, mi un bebé, y tu vida, mi un bebé, ¡Algo, la loca! ¡Crizen, Cristiano, y Jorri, Pavela! ¡Crizen, Cristiano, y Jorri, Pavela! ¡Crizen, Cristiano, y Jorri, Pavela! ¡La Zingarella, la Zingarella, la Zingarella! ¡Crizen, Cristiano, y Jorri, Pavela! Voy a presentar a los miembros del presidio. En este acto solemne, quiero presentar al doctor Sergio Alcocer, secretario general de la UNAM, en representación del doctor José Naro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. A la doctora Yolosóchil Bustamante Díaz, directora general del Instituto Politécnico Nacional. al doctor Enrique Fernández Osná, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana. A la doctora Giovanna Valentin Migrini, directora general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México. al doctor Juan Pedro Laclet, coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. al doctor Rafael López Castañares, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. al doctor Renéa Somoza Palacio, director general del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. a la doctora Rosana Ruiz Gutiérrez, presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias. al doctor Arturo Menchaca Rocha, presidente electo de la Academia Mexicana de Ciencias. al licenciado Marcelo Brat Casabón, jefe de gobierno del Distrito Federal. por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, con un comportamiento por favor. a la maestra Rocina Condi Zamada, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. a la doctora Esther Orozco Orozco, rectora designada de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. al físico Samuel Lázquez Lima, secretario técnico de la Comisión de Educación del Tiberpo Centro Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. y queremos enviar un agradecimiento al ingeniero Manuel Pérez Rocha y queremos enviar un agradecimiento al ingeniero de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¡Aplausos! 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 A continuación, también se inicia el excelente acto de toma de posición de la rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con las palabras de la maestra Rosina Cundizamara, profesora y investigadora de esta universidad. Gracias. Gracias.